Soy Magdalena Lorena Miranda Valerio, mamá de Demianzaín Marín Miranda. Esta experiencia ha sido excelente tanto para los niños como para las mamás, ya que los niños aprenden a ver cómo funciona realmente la Cámara de Diputados desde otra perspectiva, no únicamente las cosas malas que de repente nos presentan en televisión. Ellos ya tuvieron esta vivencia, ya saben realmente cómo funciona y todos nos dimos cuenta que no es fácil criticar desde afuera cuando vemos el trabajo tan arduo y pesado que realizan realmente nuestras autoridades. Quiero invitar a todos los niños y a los papás para que los motivemos, para que todos los papás como nosotros un día ustedes se encuentren aquí acompañando a sus hijos, sintiendo tanto orgullo de que podamos vivir en conjunto con ellos y con nuestras autoridades esta experiencia tan hermosa. Gracias por todo a las autoridades de Quintana Roo. Mi nombre es Eduardo Abraham Huerta Gómez, vine a acompañar a mi hija Valeria y Paulina Huerta Granados, ella es diputada, quedó como diputada infantil del Distrito 10 de Cancún. Ha sido una experiencia maravillosa, la organización, el trato que hemos recibido de cada uno de los que están a cargo de este evento ha sido genial, la verdad es que todo exacto, todo en forma. Yo invito a los padres que de verdad apoyen a sus hijos en este tipo de eventos, creo que ellos, la experiencia que ellos reciben es una experiencia que jamás en su vida van a olvidar. En el siguiente año yo les pido a los padres de los alumnos de sexto año, apoyen a sus hijos, pues algo que jamás en la vida van a poder comparar y van a poder obtener. Muchísimas gracias a todos los que están participando de este evento, gracias. Mi nombre es Verónica Villanueva Santana, mi hija participó como diputada infantil en el Distrito 2 y la experiencia que nosotros nos llevamos de este quinto parlamento es más que nada la convivencia y la oportunidad de darle a los niños ese gusto de expresar sus inquietudes, sus necesidades y los problemas que ellos logran distinguir en cada uno de sus distritos. A quien yo invitaría mucho, mucho a participar en esto es a los padres de familia, que muchas veces no se dan el tiempo para apoyar a sus hijos. De verdad, es algo muy valioso, muy importante y sí les diría que los apoyen muchísimo en esto. Yo soy Angelina Hernández López y soy la mamá de la niña María Alejandrina Setín Hernández y para mí ha sido una experiencia maravillosa apoyarla en este evento en el que los niños tienen que agarrar valor para hacer un discurso y presentarse y defenderlo. A veces no se trata de que vayan a hacer los demás niños, sino que ellos les echen las ganas, la dedicación y el sacrificio. Papás, anímense a apoyar a sus hijos. Yo sé que a veces nos cuesta trabajo porque o no nos dan permiso o tenemos otras cosas que hacer, pero es una experiencia maravillosa. Yo los invito a que ayuden a sus hijos a llegar a este recinto tan hermoso y para ellos es una experiencia inolvidable. Mi nombre es Fernando Borosica, de Playa del Carmen, Quintana Roo, y he acompañado a mi hijo al Parlamento de Diputados. Ha sido una experiencia maravillosa para ellos. Es una gran oportunidad de que ellos expresen sus sentimientos y pidan a las personas que se encargan por el bienestar de ellos, externar su opinión y aprovechar este foro tan importante. Es una gran experiencia para los chavos, vale la pena, hay que apoyarlos. Y si los niños tienen inquietudes de externarse, tienen la comezón de poder pedir ayuda para que ellos crezcan como seres humanos, como personas, como ciudadanos, esta es la mejor opción. Muchas gracias. Hola, soy la profesora María Drusila Camal Chablé. Participé con mi alumna en lo que es el Quinto Parlamento Infantil y la verdad es una bella experiencia. Yo les invito a todos los maestros que nos ven que puedan tener esta oportunidad de poder ayudar a sus alumnitos para que lleguen a esta etapa, para que ellos tengan una experiencia inolvidable. Mi nombre es Karen Vilenska, soy mamá de Rodrigo Rangel Vilenska, de Cancún, del Distrito 8. Les quiero decir que apoyen a sus hijos a que vengan a tener esta experiencia que es única y pues uno nunca sabe qué se van a dedicar en la vida. Gracias. 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 Gracias.